hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de pokemon geargol posiblemente el último a veces nos acercamos a la batalla contra rojo y déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en botón me gusta y suscríbete si la primera vez que tomen la libertad que le vendía los una vez más sabes todos están al nivel 6 en 84 cada vez más cerca de estar a la altura del rojo porque colocó a dragonite primero pero verán a continuación el monte plateado sí que está beníntico no no creen echar menos referente en lo que no me apetece ya la hora contra porque mon salvajes aquí hay un trepar rocas y listo aquí tenemos batalla contra rojo voy a tomarles un pantallazo listo el rayazo y listo otro pantallazo voy a hacerle su pantallazo y ya ya fue suficientes pantallazos y si vamos a continuar listo aquí está a ti aquí ha lanzado un aullido a la lejanía esto se es silencioso se pone interesante que no no importa vayan listos y comenzamos con la batalla contra rojo ah es la misma música aquí con la batalla contra dance saca pikachu vamos a ver si gratis puede derrotar a este pikachu que tenía muchas dudas si colocar a rati o no o colocar a garry 7 en a en la que coloque a gratis ni modo que un pikachu va a aguantar un terremoto de un dragonite sea del nivel que sea mientras no esté muy lejos la ti el momento está en peligro en esos terrenos porque con esa con este granizo es muy propensas a que le lancen un la ventisca ya coltada electro y me podría colocar musculitos pero no quiero reservar me lo para porque monen específico la diferencia de la permeación con la segunda es que no tiene un estén en la segunda y en lugar de gestión tiene un lapras ahora sí a trueno tendría antes colocar a garry 7 nada de primero para imprimir a la pikachu y luego cambiarlo para querer a electro y para que reciba unos ataques eléctricos un ventisca ese movimiento no falla así que no debo confiarme mucho que se va a fallar que me preocupo si va a fallar o no si piensan eso y colocan a un pokemon en desventaja con el tipo hielo pues la va a pasar mal porque con el granizo antes que nunca falla es como un trueno con la lluvia activa y por cierto hablando de trueno eléctricos quería aprender el trueno pero no se lo dejé porque por alguna razón con una sencilla razón puede fallar y no me la pienso jugar ya no tiene a pikachu para que lo cure pero no importa empezamos la batalla con pie de hecho que le olvidé quitarle repas de experiencia pido y mi pero me importa voy a sacar a blasto y voy a colocar un momentico a sausa porque no que sea tipo agua contra tipo inicial tipo agua de yoto contra uno de canto están a la par voy a usar reservas mejor que ataque con tres parrocas y onda certera y salsa lo aguanta perfectamente es una pelea de pesos pesados ambos 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 no aguantamos los granizos voy a usar un restauratorio en tiro y en el training para que luego vayan a otro tacetera sigue granizando imagino que se ha gastado dos ondas certeras voy a usar restaurar todo esto voy a usar todos los restauratoros que tengan como la batalla definitiva un blasto y si es puede ser un hueso duro de roer falla puede acertar ventisca todas las veces que quieran pero no puede acertar un onda certera las veces que uno quiera ya seguir usando tres parrocas hasta conseguir la confusión lo cual es la idea no voy a colocar a electra y di chau saco es vio un golpe crítico buen trabajo buena dejarse en suficiente rango a sois de ninguna manera va a caer de un solo rayo en hechas a usar regresa vamos electro y di aguanta sus ataques bien hecho electro y diás es privado del kamehameha de blastoise es decir la onda certera claro no aunque exagera un poquito pero bueno no eres nada la sois cae y pidió y vi siguiendo experiencias sin hacer nada a sacar snorlax perfecto oponente para musculitos vamos musculitos tu puedes hacerlo snorlax cierto también puede aprender ventisca ya no hay tipo agua en mi camino vamos a usar golpe cruzado a ver si es snorlax cae de un solo golpe bueno snorlax de por si es un tanque pero macham es una bestia como dije en la batalla contra bruno cuando debutamos la liga si de un solo golpe a la snorlax es como la lanza más fuerte contra el escudo más fuerte macham sería la lanza y snorlax el escudo a sacar a chaisal no sé si sería buena idea de team marines de dos pubes nunca no fue a colocar a garbis bueno si voy a colocar a garbis y etena porque esa usa ya ha participado en la batalla contra blastoise lo ha debilitado suficiente bueno chaisal nos conoce ventisca voy a hacerle danza dragón a este movimiento puede hacerme retroceder por suerte por fortuna no lo hizo pero valió la pena todo ese entrenamiento si cae sobre garbis y etena primero entonces significa que ya tiene la velocidad suficiente para atacar a a chaisal pero no sé si tiene el ataque suficiente para dejarlo para acabarlo de un solo golpe ok el granizo también ayudó le quitó un poquitico de vida pero salió la pena ahora todos mis pokémon han participado Tati venció a pikachu retrói 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 a la plaza y a a blastoise a blastoise lo derrotó con la ayuda de sausa lo cual lo debilitó lo suficiente para así caer de un solo rayo de un solo rayo de un solo rayo blastoise de por si es muy que que no creo que vaya a caer de un solo golpe de rayo y aunque sea electro baby musculitos ha vencido a snorlax de un solo tajo cruzado el cual fue suficientemente poderoso como para acabar con ese snorlax que es también muy defensivo tanto laplas como tanto eso como snorlax son muy defensivos pikachu imagino que debe tener la bola luminosa lo cual aumenta los ataques pero solamente lo puede utilizar pikachu no 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 y el último único que falta por participar y garmin 7 nadie ha ganado a charizar con danza dragón y más la cascada lo único que hizo sausa en la batalla fue de support de ayudar a electro baby para derrotar a blastoise que por cierto es una batalla de pesos pesados pero alligator inicial de tipo agua de yoto contra un inicial de tipo agua de canto blastoise que por cierto en mi anterior serie voy a colocar a piro y vi sin más voy a colocar a piro y vi sin más vamos sofoco y acabamos con venoso supongo si sofoco es un ataque muy poderoso de los tipo fuego pero no es apto para largos combates pues y lo aguanto si fuera poco bueno entonces voy a colocar a tratti con ese ataque especial reducido no creo que un sofoco ah gracias al granizo acabo con venoso ni que necesitaba sacar a tratti para luchar contra ese venoso y ganamos la batalla definitiva una batalla legendaria por cierto y se fue rojo tenia miedo de que pikachu fuera más rápido que tratti con la guarda luminosa pero tratti pudo acabar con con Pikachu Por cierto, este es el Pokémon con más alto nivel de rojo. Vamos a ver en dónde aparezco. Ya omití los créditos porque ustedes ya lo han visto. Y ahí estoy, en una casa. Con gratis. Y eso definitivamente es el final de la serie. Y eso es todo por hoy. Si les gustó, pueden darle click en el botón me gusta acá o si es la primera vez que es. Mónen mis videos, suscríbete, subo videos todos los días a acuerdo a horario en mi canal. Muchas gracias a todos ustedes por su apoyo en esta serie. Como lo he visto, ha sido una serie más larga del canal. Pero ahora, antes de despegarme, pueden enviarles saludos a Gatti y Atena y Mati309. Muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo. Ahora. El viernes ya va a haber una serie de batallas basadas en el Pokémon Rojo Fuego y Ojear Gold. Pero está. Muchas gracias a todos ustedes por su comentario y por su apoyo. Un saludo a todos y a todas. Y nos vemos la próxima. Hasta luego. Chau. Chau. Gracias por ver el video.